En el año 2014 nace Guadalinfo Informa, un nuevo canal de comunicación que muestra la realidad de los centros Guadalinfo de toda Andalucía a través de los testimonios de los usuarios y de los agentes de innovación local. El objetivo es compartir experiencias y mantener informados a todos los miembros que componen la familia Guadalinfo, a través de vídeos de entre 3 y 4 minutos de duración, llamados fíldoras informativas, que recogen todo tipo de contenidos.